Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tridioma. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre quién es el actor que interpreta a nuestro querido Papa Neil. Aunque ya sabemos quiénes lo han interpretado en otras etapas, como Johnny Preston y Justin Andrews, el Papa Neil de los capítulos siempre ha sido un misterio. Muchos lo han confundido con el actor Alan Dale, incluso aún a día de hoy hay personas que creen que esto es así. Pero la realidad es que Neil es interpretado por un actor llamado Alan, pero su nombre es Alan Urcillo. Alan es un actor cuyos trabajos empezaron en la televisión hace muchos años, en el año 1963 en la serie General Hospital, Luego en The Young and the Restless del año 1973, en TV 101 de 1988, Footy to Freed de 1985 y la última en la serie de televisión Desire del año 2006. This is General Hospital, where every day a modern army fights one more battle in man's never-ending war against human suffering. Let's do this. Actualmente Alan trabaja como consultor dentro del área inmobiliaria. Además de su trabajo ocasional como Papa Neil. Como dato curioso, Alan mide 1.89. Gracias. Gracias.